Con tema ascho, tu mente Ya cuando vaya a firmar No, 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 no Ya cuando vaya a firmar Ya lo dejó de pones y con lo chale Y la vez por 23 No, no A que cuando vaya a partir La vez por 23 Y va, así Tú eres la calle San Peral, los doce meses, aunque en verano a ti te llame en calle Sierve. ¿Qué más quisiera que haya allá en Sevilla? Pues si amoría la cruz del mar, junto a la orilla, hay calle San Peral. De abril en capirote, de cortuja adornada, con alfombra de flores, de verano y gentil, de tiempos perdidos contemplando el mar, o viendo escaparates de Moa Macornal, los mares. En calle Satera siempre te conocí, y es ofenderme a mí, es llamarte otro nombre, en la plaza hasta el mar, siempre fuiste y será donde tanto jugué. Yo te canto su nombre, calle de sin vivir, febrerillo, de aquí para cuares en disfraces, que echa la madrugada y en lo de aquí para allá entre cor y canté. Que no me vengan de fuera, preguntándolo de siempre, que en Siriona no conozco una calle Sierve, que es a qué usted busca. Esa tan Sevilla, esa tan Sevilla, esa tan Sevilla, la vía que enfrenté.